El presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Senadores la terna de candidatos para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de cubrir la vacante que dejó el fallecimiento del ministro Sergio Armando Valls Hernández. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero marcharon en Chilpancingo para exigir a las autoridades federales y estatales que les garanticen el pago de la próxima quincena. A las afueras del Congreso de Guerrero, los manifestantes quemaron la propaganda electoral. Cerca de 300 personas fueron desalojadas esta mañana por una fuga de gas en un edificio de la colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez. La fuga ya fue controlada y no se reportaron personas lesionadas. La Procuraduría General de la República en Sonora destruyó más de 35 toneladas de distintas drogas y 225 pastillas psicotrópicas durante la primera jornada de incineración de narcóticos del año, realizada del 27 de enero al 8 de febrero. En el mundo, en Nueva York, Estados Unidos, dos personas murieron debido a una tormenta invernal que azotó todo el centro y noreste del país. El mal tiempo obligó a la cancelación de más de 1.500 vuelos, cierre de carreteras y suspensión de clases. Y en los deportes, tras la destitución de Carlos Barra, la directiva de Monterrey presentó a Antonio Mohamed como nuevo director técnico de Los Rayados. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado. Siga al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día.